Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy PazNash y esto es Pokémon Negro 2 Random Look En el episodio de ayer llegamos a esta ciudad Y bueno, voy a explorarla y esas cosas, aunque primero voy a atrapar aquí un Pokémon de ruta hacia un surf ¿Qué os parece? Ni idea Venga A ver quién nos sale El del remolino mismo, el primer Pokémon de la ruta es un... Flygon, joder con Flygon Ya es la segunda vez que me sale un Flygon salvaje, eh Bueno, evidentemente Flygon no cuenta Bucle de aire de Flygon Sí, sigo sin poder levear porque no tengo tiempo Casi no tengo tiempo de subir los episodios como para ponerme a levear Venga, Pokémon de ruta es un... Shidoth Creo que no es el primer Shidoth que nos sale, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a atrapar, me gusta ¿Qué le podemos hacer? A ver, garra metal, rayo burbuja A ver, ¿qué le quita? Creo que es tipo plantas solamente hasta que evoluciona y se vuelve siniestro Sable místico, vale Buen ataque, la base de datos de virus me trolea Venga Vamos, no, no, vamos a luchar Vamos a por una Ultra Ball Tengo 27, así que voy bien de Ultra Balls por ahora Vamos Ultra Ball en marcha Una Dos Tres Y cuatro Perfecto Shidoth atrapado Vale, no está mal Un Shiftry, ¿no? Se llama la última No está mal Pokémon Bellota ¿Le quiero poner un mote? Sí Dame un segundito que mire un mote, ¿vale? Vale, he encontrado un mote Así al azar Se va a llamar con la G Con la U Con la S Con la T Con la R Con la A Con la A Con la V Con la O Y con la X Con la X X Gustravox, ¿vale? Enviado al PC de alguien Y este es el Pokémon atrapado en ciudad ¿Cómo se llama esta ciudad, vale? Y voy a seguir explorando esta ciudad Y viendo qué cositas interesantes pasan Aunque aquí está, como ya Recuperaremos la punta ADN Te lo aseguro Pero antes debes vencer al líder de gimnasio Oh, lol Última medalla ya Allí hay una Pokébolo Bueno Tú dame agua fresca ¿Qué pasa? Busca al líder Se ha ido a nadar por ahí como siempre Porque si está en tierra Se sube por las palmeras Búscalo si quieres Y ahora tu edición de Java ¿Por qué no me dejan salir carteles? Venga, tenemos que buscar al líder Pues voy a ir haciendo cortes, ¿vale? Ya sabéis Vamos a ver qué es esta Pokéball Campana Concha Otra Vale Pues ya tengo dos Muy bien Seguiré buscando al líder Eh, ha salido de ahí de repente Chop Eh, hola colega ¿Tienes cara de venir a ganarte una medallita? Que sí Yo soy Ciprian El líder del gimnasio Siento haberte hecho esperar Es que cuando me pongo a nadar con los Pokémon Se me va la olla del todo Te espero en el gimnasio Vale, pues ya podemos ir Aunque voy a terminar explorando la ciudad ya que estamos Así que ahora vuelvo Hmm, partes amarillas A ver qué movimientos me puedes enseñar A ver Tierra viva Pulso cura Nitro carga Defensa ferra Neblina Dulce aroma Metronomo ladrón Hidrobomba Lol Doble patada Fisura Armadura ácida Y antojo Bueno Voy a probar a ver si alguien aprende Tierra viva A ver No apunto Cekro es apto Pero Cekro es atacante físico No especial Y tierra viva es Es especial, ¿verdad? A ver Tierra viva Tierra viva es especial Sí, entonces no Se lo podría poner a A Gengar Pero no Ahí hay una Pokéball Skama corazón Vale, para recordar un movimiento Nunca viene mal Otra Pokéball Una proteína Bueno No sé si atrapar otro Pokémon En la ruta de aquí De la izquierda Primero Ruta 22 Uh, una pelea No sé Ya exploraremos la ruta 22 Primero voy a ir a por la medalla Creo, ¿no? Venga, entrenador Guay Wellington Hydreigon Hydreigon respondón Con llueve hojas Y tal Y aerochorro Vale, no Creo que primero voy a Voy a Entrenar en esta ruta Antes de ir al gimnasio Porque si el anterior líder Tenía los Pokémon al 48 Este líder No sé a qué nivel Los va a tener Y estáis viendo Que mis Pokémon Estaban al 46 Así que primero voy a entrenar En esta ruta Y luego vamos a ir a por la medalla Si queda tiempo Gulping Gulping Vamos a ver si acabamos Rápido con ese Gulping Con Gengar Gulping es defensivo físico ¿Verdad? Bueno, su a lot Pero bueno Ya me entendéis Así que Ah, bueno Si cocarga Le afecta la defensa física Ah, se la quité también Uh Qué error Bueno, pues surf Qué error acabo de cometer Gengar no tiene psicocarga ya Tiene residuos Vale Crítico Pues debilita Los críticos de Gengar Son mágicos Vale Pues vamos a explorar Esta ruta Eh Quiero Que me salga el Pokémon de ruta Es la hierba doble No Primer Pokémon de la ruta Es un Togepi Ah, no cuenta No cuenta Tengo un Togetik Vale No cuentas Togepi Lo siento a mi hijo No cuenta porque Es de la misma familia Es como el mismo Pokémon Venga, vamos Cruza por ahí Perfecto Y hemos llegado a la hierba No, no hemos llegado a la hierba doble Tengo que pasar tres cuadros Sin que me salgan Pokémon Venga Uno, dos Y tres Perfecto Venga, ahora ya sí que puedo atrapar aquí Espero que me salgan dos Pokémon Ya que estamos Venga Pokémon o Pokémon de ruta Son o es un Ralts Vale, me gusta Me gusta Me gusta tanto Galade como Gardeward Aquí solamente son Psíquico No son Lucha Excepto Ya sabéis La última que sí que sería Psíquico Lucha Aguante Perfecto Ralts Pues entonces Hazle todo el daño que puedas Charizard Ahí va Vale Pues ha estado a punto No ha hecho falta el aguante Pero ha estado a punto Vamos con Es un Ralts Macho Entonces puede ser Tanto Gardeward Como Galade Me gusta este Pokémon ¿Eh? Una Dos Tres Y cuatro Perfecto Y lo puede evolucionar Porque creo que tengo piedra alba En Galade Quiero decir Lo que pasa es que ya tengo bastantes tipos Lucha Así que a lo mejor sería un Gardeward Travesti Pero bueno Vamos a ponerle un mote Y con vuestro permiso voy a mirarlo Un momentito Vale, ya tengo un mote Y se va a llamar ¿Dónde está la J? Como nadie me pide mote Pues pongo lo que al azar ¿Vale? Juan ¿Dónde está J? Otra vez Soy muy torpe con este teclado raro Reset Vale Juanjo Pero no me cabe Brian ¿No? O sí Eh Con la D No de Ludo Eh B R No No cabe Pues voy a dejarlo en Juanjo ¿Vale? Ahí está Te voy a entrenar con los Pokémon Con los Pokémon Con los entrenadores de esta ruta Venga Para levear un poquito ¿No? Ya que Estamos bajitos de nivel para el gimnasio Venga Mochilera Jimmy Snorlax Uh Este Pokémon da bastante experiencia Venga Tenemos a Rubén Veis que está en el nivel 45 el tío Venga Humareda Le vamos a dar con lo más fuerte que tenemos A ver si también lo quemamos Sería genial Uh Crítico Lanza mugre Pruebitas Perfecto Pues Otra Humareda Suficiente para debilitar a este Snorlax Ahí va Y adiós 47 Perfecto Venga Alivio Hum Pero no No aprender alivio Electabuzz Vamos a cambiar ¿Quién puede encargarse de este Electabuzz? Cercro Sí Vamos a darle con Excavar Me gustaría Me gustaría prenderle terremotos porque es que Excavar tiene dos turnos Y entonces bueno Retrasa un poco la aventura Ya que tiene que Excavar y luego Ataca Venga Excavamos Se oculta bajo tierra El Electabuzz ataca Falla Bola hielo Pues o lo matas Pues o lo matas o te mata Flygon Venga Tú puedes Cercro Ahí está Es que bola hielo por 4 Y la defensa de Flygon no está muy allá Vale Venga Voy a hacer cortes conforme me encuentre cosas en la ruta ¿Vale? Porque si no os vais a aburrir Así que allá vamos Por ejemplo está Pokeball Que no es una Pokeball Sino que es una Fungus Vale Yo no sé Among Us No sé como los Among Us y los Fungus no están randomizados Es raro Pero bueno No pasa nada Impostor Gol Pues vaya tela Me puedo hacer zumbido Él también me voy a hacer zumbido Pulso noche Vale Me la acabo de jugar Porque me hace la miel zumbido antes Y me la lía Venga No me ha bajado la precisión Así que con esto Lo deberíamos Que lento le ha bajado esa vida Por Dios Voy a cambiar No me fío No me fío No me fío De que me haga ahora zumbido Estamos con Goldgamer Que me haga lo que me haga Me va a hacer neutro Bueno Me puede hacer aerochorro Bueno Uff Psicocarga También, ¿verdad? No me engordaba Bueno, yo creo que lo resisto Uff No tanto como debería Vamos con un puño de drenaje Psicocarga Vale, 23 P es el LOL Cúrate un poquito ahí Venga Madito Amongus con impostor Bueno Vamos a seguir Ya vienen a hacerme ruido Es que me encanta Me encanta Bueno, voy cortando Caramelo raro Vale Me viene bien Este tipo quiere pelear Está claro Porque está ahí Yo me he dejado caer Porque quería coger el caramelo raro Y bueno Como también quiero subir de nivel Antes del gimnasio Venga, Maguire Maguire aquí es solamente tipo acero No existe el tipo hada A ver Thunder no tiene O si tenía una manera No Vale Lo vamos a cambiar Bueno, ya estoy aquí otra vez A ver si me dejan Estaba diciendo que iba a cambiar Quería cambiar a A Cekro, por ejemplo Venga Vamos a cambiar a Cekro Le hacemos un excavar Y deberemos matarlo Venga A ver que nos hace él Bucle aire, vale Ojalá le pudiera cambiar la vida Sustituto Que cabrón Pues le vamos a dar Con una patada ignia Primero para romper ese sustituto Porque si no va a ser Esperar aquí Para nada Venga Se ha debilitado Evidentemente Cuerpo pesado Soy tierra No me debería hacer mucho Ahí está Y le voy a hacer patada ignia Porque si no Me va a volver a hacer sustituto Cuando esté bajo tierra ¿Veis por qué quiero terremoto? En fin Venga Patada ignia El debilitado Perfecto Y ahí está Probopass Vamos a seguir con este Sí Aquí está Y le hacemos Este es acero Acero roca A lo mejor Sí, acero roca Creo que es Vamos a excavar Que cierto pokémon LOL Alud Canto helado Tío Adiós Cekro Nos podemos despedir de Cekro Vale, no No nos despedimos de Cekro De hecho Alud Y luego canto helado Es que me remata por todos lados No sé qué pasa hoy con los movimientos de tipo hielo Todo el mundo tiene Bueno, Cekro al 47 Perfecto Vale Vamos a ver Por aquí Vamos a hacer fuerza Para abrir por aquí Perfecto Y peleamos con este tipo Es un cría pokémon Por ahí puedo hacer surf Ahora haré surf a ver qué hay y tal Pero voy a cortar porque Si no os aburrís Venga A ver Este Cría pokémon Marlin Marlin Uf Buen pokémon Buen pokémon Buen pokémon Vamos con un pulso noche Nivel 45 Me hace falta levear Si o si Danza dragón Me da un poco de miedo Que me hagan eso Venga Vamos con otro pulso noche Él va a atacar primero Va a ogélido Menos mal que no he cambiado a Cekro Ahora seguro que me congela Porque tengo ese dog Golpe crítico Uf Pero no me ha congelado Vale Y ahí tienes Otro pulso noche Que te debilita Perfecto Muy bien Casi sube de nivel Seeking Vale, ahora sí que vamos a cambiar Vamos a poner a Allman Que tiene chispazo, ¿no? Aquí tenemos a Allman Después de este combate Voy a curar Evidentemente Porque si no Venga Luchamos Chispazo Lo llevas Tiquití Cuando te quita No te mata, ¿vale? Espada santa Yo no sé qué pasa Últimamente con Perdón Con los ataques Lucha esto Sable místico Espada santa Que lo tienen Casi todos los Pokémon Vale, debilitado Muy bien Aunque me quede un poco más largo Este episodio Voy a Explorar Todas las rutas Ahora vuelvo Vale, yo estoy por aquí Luego, ¿en serio? Vale, pues Esta pelea Me la voy a saltar Porque Es la misma La acabo de hacer Este Cría Pokémon Por lo visto Es que pelea Cada vez que me vea ¿No? Vale, derrotado Este Cría Pokémon Pues sigo explorando ¿Vale? ¡Lol! Quiero que lo veáis Quiero que veáis Este Pokémon salvaje Un Dragonite Y yo he capturado Un Ralts Que bueno Ralts No está mal Pero un Dragonite Tío Bueno, sigo explorando Vale, un Calcio Pues sigo ya Haciendo cortes ¿Vale? Aquí una Pokéball Flecha venenosa Vale Si hubiera capturado Ese Dragonite Quito a Flygon Lo siento Pero Dragonite Es Dragonite Vale, peleamos Contra este tipo Esa Pokéball Creo que no la voy a conseguir Porque no sé Cómo se llega ahí La verdad Me he dado la vuelta Así No veo Como se Swamper Swamper tiene impostor Así que Por eso está descartado Para el equipo El pobre Ahí está Menuda habilidad Le han puesto al pobre También la Evolución Intermedia De Torterra Que nunca me acuerdo Cómo se llama Porque es un Pokémon Que nunca fue importante Para mí También tiene impostor Es decir Hay dos starters Que tienen la misma habilidad Bueno, pelea de chispazos ¿No? Él a mí me paraliza Yo le hago un chispazo No pasa nada Él me lo hace a mí Y me paraliza ¿Vale? Bueno Ha cambiado a Zumbido Bien por él Yo le vuelvo a hacer chispazo A ver si ahora Lo paralizo Y nos quedamos igual Vale Crítico Perfecto Así sube al 46 Y lo puedo poner al final De la lista Y no lo tengo que utilizar Digo al 47 Vale Emolga Pues cambiamos ¿A quién sacamos ahora? Lord Zed Venga Aunque me quede más largo El episodio de hoy Voy a hacer toda la ruta Porque más que nada Por el Digamos Le veo Así que bueno Venga Residuos Ahí llevas Placa Salpicadura Vale No hace nada Y ya lo rematamos Con surf Tú me haces una salpicadura Yo te devuelvo un surf Venga Ahí está Derrotado Voy a cambiar Al líder del equipo Y bueno Ya sigo explorando Ya sabéis como voy Vamos a pelear Con esta chica Por cierto Me ha salido un among us De esto con impostor Que casi me mata a Lord Zed Porque no me dejaba huir El cabrón Así que bueno Ahora veis la vida Que le ha quedado a Lord Zed En fin Me ha quedado por ahí Por la mitad Surf Ahí vamos Miscard Colmillo ignio Vale Ahora me quemará Porque Porque Ah no me he quemado Que raro Venga otro surf Y este shackle Debería quedar Finiquitado Ahí está Shackle debilitado Uh casi subimos Serperior Serperior ¿Me matará Serperior? Voy a cambiar No me quiero No me quiero arriesgar Vamos con Golgamer Venga Ahí está el perrito ladrando ¿Por qué? Porque estoy grabando Cuando empiece a grabar Todas las cosas de esta casa Empiecen a hacer ruido Venga Vamos con Puya nociva Ciclón de hojas Lol Supongo que no tendrá No tendrá respondón ¿Verdad? Vale No lo tiene Bueno es que ciclón de hojas No es ese ataque Vale Es lluvia de hojas O no Sí Llueve de hojas Perdón Venga Venirlo de restabilidad Y otro Puya nociva Debería acabar con él Ciclón de hojas Muy bien por ti ¿Qué me ha bajado? La precisión Uf Menos mal que no he fallado Porque si no Ya entramos en el En La pereza Es decir Me está bajando la precisión Fallo No lo mato Seguimos Venga No hemos subido Pero casi Lo cual Me hace quitar A tanto A Dolgamer Como a Lord Zed De primer lugar Vaya telita Vamos a poner a Flygon Vamos a seguir explorando Por aquí Vale Por aquí se llega Esta pokeball Perfecto Máximo poción Vale 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 Y esa cueva ¿Qué es? ¿Qué es esta cueva? Boquete gigante Aquí es donde Está Cure Vale Pues Voy a hacer una cosa Que se me acabe El repelente Atrapa un Pokémon Y se acaba El capítulo de hoy ¿Vale? Vale chicos He entrado aquí Esto es el boquete gigante Y está dando vueltas Hasta que se me ha Acabado el repelente Así que vamos a ver El Pokémon de ruta Que me sale Vamos a ver ¿Qué es? El Pokémon de la ruta Es un Uf Divini Pues vaya Pokémon Vale Lo vamos a atrapar Por atraparlo Vamos con Conchafilo No es muy eficaz Si que no Sustituto Se quita vida Vale Pues ahora Si que le tengo De hacer algo Que se lo rompa La pata de gina Lo evita Contoneo No 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 tengo Ninguna gana De esto ¿Vale? Sustituto Confusión Bolsa No puedo tirar La Pokémon Venga Flygon Rómpele la patada La sustituto Por favor Nada ¿Qué me ha hecho? La otra vez Me ha hecho Guau Venga Está confuso Patada Ymea Adiós Le vamos a tirar Ultra Balls A ver si entra Y que me deje Supa vidas Que pereza De rival Tenemos delante Me voy a hacer Con Chafilo Con lo que me ha subido El ataque Me podría bajar Algo interesante Venga Y Perfecto Como me ha hecho Dos veces Contoneo Me ha subido Un montón El ataque Venga Bolsa Vale Aquí vamos Ahí está Una Dos Tres Y cuatro Atrapado Le voy a poner Demote Akuma ¿Por qué? Pues porque hubo un Livini Que le mató a un Pokémon Akuma En su random Venga Y tampoco es un Pokémon Que voy a utilizar Así que tampoco Necesita un Nick Guay Que no digo que Akuma No sea un Nick Guay Sino que quiere decir Un Nick De suscriptores Vale Livini Enviado al PC De alguien No me ha gustado Nada esta captura Pero que le vamos a hacer Y nada chicos Volveré al centro Pokémon Guardaré allí Y terminamos el capítulo Así que lo dejamos aquí Y nada más Si os ha gustado Ya sabéis Mañana iremos a por la medalla Seguro ya No sé si le vearé antes Pero mañana toca la medalla Y bueno Si os ha gustado Ya sabéis Dejadme vuestro like Suscribiros Y esas cositas Comentadme también Hasta luego